Mike Pompeo está llegando esta noche a Buenos Aires y es un personaje clave, lo está esperando esta gestión, porque lo que se está esperando justamente en representación, como va a llegar, de los Estados Unidos es un fuerte respaldo político, Mauricio Macri. Y lo cierto, Nico, que lo que queremos contar es que más allá de este respaldo político y obviamente eventualmente va a haber una convención en donde se va a tratar con referentes locales todo lo que es inherente al terrorismo en el marco de lo que ha sucedido hoy, la conmemoración del atentado a la AMIA, también se está librando una agenda paralela, que es la que le importa a la Argentina y que tiene que ver con esta búsqueda de un tratado de libre comercio ante la eventual posibilidad de que Mauricio Macri sea reelecto. Los funcionarios locales están motorizando este pedido y te digo que estando la semana pasada en Washington no sonaba como algo que a Estados Unidos le importara concretar el año que viene. Ahora sí te voy a decir que los funcionarios locales pretenden que en 2019 se motorice, por supuesto, insisto, si Macri es reelecto, este tratado de libre comercio. ¿Quiénes se reunieron hoy y estuvieron trabajando sobre esto? El titular de la AMCHAM, la cámara que agrupa a las empresas de capitales estadounidenses en Argentina, Alejandro Díaz. Son muy importantes. Empresas de primera línea y que además son empresas que invierten mucho dinero, por eso digo que es importante, con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Comercio. Allí estuvo Kimberly Breyer, que quiero leer porque es la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. Ese es el cargo local. Pero la verdad es que está teniendo mucha preponderancia en estas negociaciones. Desde la AMCHAM, desde la Cámara, desde las empresas y ejecutivos que participaron de esta reunión, están tratando de hacerlo entender a Estados Unidos cómo podría haber fluidez. ¿Y qué quieren hacer, básicamente? ¿Un tratado de libre comercio para vender productos agrícolas a Estados Unidos? No, no va por ahí. Lo que quieren es establecer un tratado que facilite las inversiones de Estados Unidos a Argentina. ¿En qué? En economía real. Porque lo que se está observando es que lo que sigue como capítulo pendiente de la próxima gestión es motorizar a las empresas locales, a las pymes. La industria en Argentina tiene que mejorar para ser competitiva en el mundo. Así que lo que están tratando de ver es cómo puede hacer, cómo se puede generar un tratado en donde se genere cierta estabilidad para que lleguen esas inversiones y que no solamente sean las inversiones financieras las que abran la puerta de Argentina y entren y salgan, sino también inversiones en economía real y particularmente en pymes y empresas. ¿Puede haber alguna sorpresa, algún anuncio sorpresa o algún tema que no se conozca y que surja mañana? Bueno... Obviamente no me lo podés responder si fuera una sorpresa. Mirá, hay muchos temas que se hablan alrededor de Argentina, pero sí me parece que lo más sorpresivo y el gesto que se va a ver es el respaldo político porque creen que hay muchas chances en el país del norte de que Mauricio Macri sea reelecto. Entonces van a poner todas sus fichas ahí. Por supuesto que se habla también en estas reuniones de cómo viene la economía argentina y se mira muy de cerca a través del Fondo Monetario y de los relevamientos que hace el equipo técnico del Fondo Monetario, cómo evoluciona el programa económico. Están satisfechos con los logros de Argentina, pero por lo pronto Argentina tiene que sumar un poco de poder en este tipo de negociación con Estados Unidos porque recordemos que Trump ahora está enamorado, si se quiere, de Bolsonaro. O sea que hay que... Digamos que Bolsonaro y Brasil... No tenemos que enamorarnos de Lagarde, ¿te acordás? Ahora tenemos que volver a enamorar a Trump porque la realidad es que Bolsonaro con sus políticas y con esa cosa de, por ahí, identificarse con el discurso de Trump hasta cómo maneja sus redes sociales, bueno, captó un poco la tensión de nuestro hemisferio. Hay que recuperar eso y por eso los funcionarios locales y también empresarios, por eso recalco la participación de la ANCHAM, están realizando estas reuniones. Veremos que se logra. Tratado de libre comercio, sí o no, 2019.